Hola, bienvenidos a Hecho con Estilo, de verdad es algo muy importante, muy feliz de estar con ustedes en esta hermosa cita. Siempre nos levantamos con todo el gusto para presentarles a ustedes un proyecto sencillamente espectacular. ¿Qué me hace feliz esta cita? Todos los días a las 9 y 30 de la mañana por el Canal TRO. Además, cuando tenemos buenas noticias, porque a partir de hoy les estaré repitiendo que tenemos las inscripciones abiertas para Navitro. Ya se acerca la pieza de los hogares santandereanos. Les recordamos que en Norte de Santander tenemos el mismo especial que aquí en Santander. Entonces, la idea es que ellos allá hacen un especial muy bonito de Navitro y nosotros acá también. ¿Qué deben hacer ustedes? Entrar a nuestra página en internet www.canaltro.com, irse a Navitro y mirar las bases del concurso que son súper, súper sencillas. Voy a soplarles una de ellas. Material, hay que hacer la decoración con material reciclable. Así es que los invitamos a que reciclen vasos, platos desechables, cucharas desechables, botellas de plástico, cartón, papel. No sé, algo espectacular que no cueste tanto, sino la unión, el trabajo entre las familias, entre las cuadras. También deben hacer un logo alusivo a uno de los programas del Canal Tron. O sea, si quieren hacerlos todos, pues bienvenidos. Pero el logo alusivo a uno de los programas del Canal Tron, el favorito. Yo sé que el favorito de ustedes, si me están viendo, es hecho con estilo. Así es que los invitamos porque yo los estaré visitando en una de las cuadras. Bueno, o en dos de las cuadras. Así es que esperamos www.canaltro.com. Eso me hace sentir feliz de pertenecer a esta hermosa familia del Canal Tron. También vamos a hacer este... Sí, 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 querida conciencia. Me están hablando por acá y vamos a hacer hoy honor al 7 de diciembre con el proyecto que tenemos. Espectacular. Y lo van a hacer con sus propias manos. Cuando yo digo reciclaje, ya ustedes saben a quién tengo invitado. Por supuesto, a Jesús David y le damos la bienvenida. Buen día, Jesús. Hola a todos. Muy buen día. Pues hoy traemos un súper proyectazo. Hoy a recomendación de una de nuestras televidentes que dice que es piel televidente que nos ve todo el tiempo. Nos pidió los farolitos del 7 de diciembre que son tan emblemáticos, tan importantes. Y hoy vamos a hacerlo con material súper sencillo, fácil de conseguir. No, esto está Jesús David. Bellísimo. ¿Por qué? Porque son unos favoritos. Bueno, farolitos favoritos también porque están hechos con estas manos que han labrado la tierra, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Pues hoy vamos a usar solo dos materiales, pergamino y platos desechables. No vamos a usar más. Eso es todo. Ya el resto son los pegamentos o adhesivos que vayamos a usar. Entonces, eso se los dejo a su gusto, pero hoy voy a recomendarles mis adhesivos especiales, los que me parecen más cómodos para trabajar. Eso es David. Mire, si hacemos estos farolitos, que bueno, puede caber una, dos, tres velitas, las que quieran colocarle ahí, ¿cierto? Si hacemos de pronto un caminito de estos farolitos ahí en casa, en la entrada, eso va a quedar genial el 7 de diciembre. Claro que sí. Claro que sí. Son faroles que aparte de cumplir su función van a decorar muy bien la casa. Entonces, va a ser algo diferente a lo que acostumbramos. De pronto la tablita con las velitas, ¿no? Esta vez vamos a hacer unos faroles. Y lo más chévere es que cada uno haga su farol. Es lo más bonito de familia. Sí, porque les quitan las tablas de la cama. Sí. Y después para quitar esa vela de la cama, eso es complicadísimo. Hoy no, ya estamos avanzando en esto y este farolito está bellísimo. Así es que, ¿con qué materiales vamos a trabajar? Vamos a iniciar con pergamino. ¿Qué hice con el pergamino? Con el pergamino compré el pliego grande, empecé a doblar, cortar, doblar, cortar, doblar, cortar, hasta obtener esta medida. Ajá. ¿Qué vamos a hacer con él luego? Vamos a doblarlo a la mitad. Este es un pergamino de baja densidad, ¿no? Es delgado. Este es de 150 gramos. Ajá, delgado. Muy bien. Cuando lo doblamos por la mitad, vamos a ayudarnos. En este caso voy a tomar uno como referencia para que no quede diferente a todos. Ajá. Pero ustedes pueden diseñar el primero y de ahí para adelante usan el primero como molde. Sí. Supongamos que este ya lo recortamos a nuestro gusto y ahora vamos a adaptar los demás a este. Pero este rectángulo debe tener más o menos 20 como por 15, ¿no? Más o menos. Sí, es más o menos la medida. La proporción. Aquí lo ajustamos muy bien que quede al tope del doblez y con la ayuda de la tijera vamos a remarcar la misma figura. Bueno, el 7 de diciembre es muy emblemático porque es el día de las velitas. A partir de las seis y media ya empezamos nosotros a ver todos los hogares saliendo a sus verjas, a sus jardines, compartiendo en familia. A mi hermana Lumarina que no se le olvide que estamos allá listos para acampar el 7 de diciembre haciendo los tamales y haciendo comidita porque el 7 de diciembre es sensacional. Muy bien. Bueno, así de esta manera vamos a realizar 16 pétalos en total. Cuando ya tengamos los 16 pétalos, ¿cuál es el paso siguiente? Voy a recoger este. Para el paso siguiente vamos a tomar, y aquí ya me adelanté, cortar algunas. Y mire qué tan fácil que es así a mano alzada, ¿no? Sí, es muy sencillo. No necesitamos ningún molde. Aquí vamos a hacer ahora el pliegue de los pétalos. Vamos a tener mucha atención aquí. Oye, Jesús David, por acá mi conciencia que son los del máster dice que ¿quién no ha hecho faroles con tarros de leche para niños? Ah, sí, sí, sí. Todo el mundo. O con las botellas de gaseosa de las grandes. Claro, sí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos dos extremos o puntas las cuales van a marcar el pliegue. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Tomando este pliegue, lo ubicamos, lo marcamos con mucho cuidado y aquí marcamos más o menos un centímetro o un poco menos de un centímetro de distancia y hacemos el doblez. ¿Para qué? Para obtener un segundo pliegue. Ahora vamos a hacer el tercero. ¿Cómo hacemos el tercero? Tomamos la misma medida de este, damos media vuelta y simplemente vamos a repetir exactamente el mismo doblez. Ya tenemos tres dobleces. ¿Qué nos queda ahora? Así como está, vamos a volver nuevamente al frente. Esto es como hacer un abanico. Sí, o un avión. Y nos guiamos por esta línea para doblar, giramos, nos guiamos por esta línea que es el encuentro de las dos y doblamos. Y ahora obtenemos cinco pliegues. Ya teniéndolo de esta manera se puede decir que está hecho nuestro pétalo. ¿Qué nos resta ahora? Luego de tener todos doblados de esta manera. ¿Cuánto vamos a hacer en la parte de afuera? Son ocho. Ocho. Ocho de este tamaño. ¿Por qué? Sí. ¿Vamos a hacer diferentes tamaños? Sí. Ok. Aquí voy a repetir un momento el paso para que pronto no queden dudas. Entonces dobla hacia ahí. Lo vamos a repetir, Jesús David, después de este corte comercial. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Estamos de regreso a Hecho con Estilo y vea la felicidad nos embarga porque hay muchas cosas bonitas que contarles, pero no se las vamos a contar. ¿Por qué? Porque el martes ustedes no pueden perderse el programa de Hecho con Estilo porque les tengo una sorpresa así de gigante. ¿Cierto? Una sorpresota. Una sorpresa así de gigante. El martes no se pueden perder, 9 y 30 de la mañana. Por eso estoy feliz. Muy bien. Bueno, vamos a repetir entonces el paso principal porque se me olvidó aclarar algo y es muy importante. Si plegamos hacia adentro, el siguiente es hacia afuera y hacia afuera. Lo cual quiere decir que el último pliegue va a ser nuevamente hacia adentro. Sí, porque si no se hace este pliegue de esta manera no va a abrir el pétalo como queremos que abra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos pétalos? Luego de tener ya cortados las ocho piezas, vamos a hacer un corte en diagonal. ¿Por qué un corte en diagonal? Porque necesitamos que la ubicación del pétalo sea inclinada. Para eso vamos a tomar ya uno aquí como guía. Aquí ya pueden ver el pliegue como se hizo en diagonal, el corte, perdón. Y lo que hacemos es que lo ubicamos en punta aquí arriba. Y como medida cortamos. Nuevamente. Bueno, pero acá preguntan que dónde se consigue el papel pergamino. El papel pergamino se consigue en cualquiera de las papelerías, ¿no? Es diferente al papel mantequilla, porque el papel mantequilla es demasiado delgadito y eso no le va a dar el cuerpo que tiene el farolito. También el papel pergamino cuero, ahí debe quedar genial, ¿sí? Bellísimo. Pero el precio en relación del papel pergamino normal al papel pergamino cuero es 10 veces más. Sí. Entonces ahí ustedes tienen, pues si tienen la comodidad, lo pueden hacer en papel pergamino cuero, sino en papel pergamino normal. Bueno, aquí ya tenemos todos los pétalos cortados. Ahora vamos a hacer la base donde vamos a sujetar los pétalos. Para eso tomamos dos cuadraditos de los principales, los que habíamos usado al principio. Y vamos a hacer lo siguiente. Doblamos a la mitad y doblamos a la mitad. Y ahora, más o menos a un término medio del pergamino, hacemos un pico hacia el centro y calculando la misma distancia del otro lado, un pico hacia el centro. Para obtener los pétalos de adentro. ¡Ay, qué bonito! Entonces vamos a repetir nuevamente porque... Sí, para que quede más claro. Y porque son dos, entonces de una vez hacemos los dos. Cuando es así, no les recomiendo de pronto agarrar a poner varios pliegues y doblar, porque se van corriendo los pergaminos y no nos va a quedar bien cortados. Es mejor con paciencia, con calma y por eso lo estamos haciendo con tiempo. Sí, claro. Tenemos todo el mes de noviembre para hacer los farolitos. Yo me imagino a las señoras elaborando estos hermosos faroles. Van a quedar bellísimos. El papel del pergamino viene en color natural, ¿no? Si ustedes quieren, le pueden adicionar de pronto una acuarela también, para que queden pues de diferentes colores. Claro que sí. O comprar pergaminos, también hay unos que vienen en unos tonos más envejecidos, da unos colores más crema, muy bonitos. Sí, muy chévere. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Necesitamos que todos los pliegues tengan la misma intención. Entonces, en este caso, este hay que plegarlo hacia adentro. ¿Para qué? Para que nos armanes. Bueno, no sé, me preguntan que sin cartulina sirve. De pronto, en cartulina blanca, que es como más transparentosa, para que nos deje salir luz de la vela. Bueno, lo que pasa es que la cartulina es más fácil que se pueda prender, ¿no? En cambio, el papel pergamino no es tan sencillo que él coja la candela. Este papel soporta más la temperatura. La verdad, los dos son combustibles, pero el detalle es que el pergamino no se negrea. En cambio, la cartulina sí se nos va a negrear muy fea. Ok. No tiene un buen acabado a la final de la noche. Sí, cuando empieza la velita a llegar abajo, empieza a oscurecer mucho el papel. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cinta de enmascarar. Voy a montar, ubico el otro extremo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para darle un poquito más de rigidez al papel. Sí. Bueno, por acá, los televidentes han despertado, usted ha despertado muchas inquietudes. Se están preguntando que si sabe hacer globos navideños. O sea, me imagino que con esta técnica. Sí, se pueden hacer. El papel pergamino es un material muy noble y da un acabado muy elegante, ¿no? Sí, súper elegante. Es ideal para... Eso le iba a decir, Jesús. ¿Qué tal? Esta es una bonita opción también para un matrimonio, ponerlo de centro de mesa. Para cuando lleguen los invitados, está oscuro y las velitas pueden prenderse al mismo tiempo, ¿no? También tenemos la opción de colocarle, en vez de esta vela natural, podemos colocarle la velita o la veladora que viene con pila. Sí, la de LED. Sí, eso también nos da otra dimensión bellísima. Claro que sí. Es que yo la veo en la televisión y parece de cristal. No, y que también hay que ver o cabe resaltar que celebramos muchas personas las bodas de papel. Ah, sí. Es una buena idea. Creo que sí son los cinco años. Los cinco años. Entonces, ¿qué mejor que hacerlas en papel? Sí, claro. Es una buena excusa para usarla como centro de mesa. Y a los 33 años, ¿qué celebrará uno? Sí, las bodas de Jesucristo, debe ser. Las bodas de Canando. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy enrollando el pergamino. Pero vamos a enrollarlo después de este segundo corte comercial. Muy bien, estamos haciendo farolitos en el cielo y bueno, y en la tierra también porque este 7 de diciembre podemos iluminar nuestras vidas, podemos hacer nuestras intenciones haciendo estos faroles. Y bueno, también para aquellas fiestas es igual, lo pueden usar de decoración, Jesús. Claro que sí. Bueno, aquí ya me adelanté unos pasitos para aprovechar el tiempo. Recuerdan la coronita de la basecita que hicimos, ¿verdad? Ahora, simplemente la monté sobre el plato y le puse unos puntos en los extremos. No es necesario ponerle a todo el redondete, ya que solo unos cuantos picos son los que van a quedar adheridos o pegados a la basecita. O sea, el plato es el que nos da la dimensión del farol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los pétalos, la idea es abrirle las puntas de arriba más no lo de abajo. Necesitamos que abajo quede más cerrado y más abierto arriba. Y basándonos en la inclinación del pétalo, vamos a ubicar la silicona en esta parte y pegamos. Esta es la parte donde hay que tener un poco de paciencia, con calma. Sí, porque hay que tenerlo ahí un poquito para que se pueda pegar, ¿no? Sí, ahí lo vamos pegando. Ya ellos van agarrando forma. Sí, hay que dedicarle un poquitico de paciencia para que el resultado quede perfecto. Claro que sí. Aquí en este caso nos está ayudando el aire acondicionado. Del lugar, ayuda a enfrir rápido. Y qué bonito porque me encanta el plato. El plato finalmente no se queda viendo en nada. Ahí usted lo está viendo porque se está todavía armando. Sí, aún falta un pétalo más. El farol o la flor, eso queda como una florcita, muy bonita. Bueno, aquí entonces seguimos montando. Recuerden que solo se abren los pliegues de arriba. Abajo dejamos lo más reducido posible. Y también que el borde del plato nos ayuda a darle descanso al pétalo. Ajá, que no se vaya para atrás. Me encanta esta bonita opción. Mire que con plato. Muchachos, ustedes van a ver faroles de aquí en adelante. Van a hacer farolitos para la casa. Recuerden que la economía está complicada. Entonces hay que hacer los faroles en casa. Y que fíjese que hay personas que aprecian mucho la cultura de los americanos. Porque ellos son muy tradicionales y todo. Pero es que esto es bonito. O sea, cuando se hace en familia, cuando se hace todo juntos, tiene un valor mayor. Sí, es como cuando nos reunimos a armar el árbol, ¿no? Muchas veces pagamos decoradores. Bueno, en este caso, Jesús David. Pero qué bonito. Qué bonito también que la persona que no pueda pagar un decorador se reúnan en familia. Y armen su arbolito. Y que eso hace como más unión familiar, ¿no? Sí. Nosotros como familia acostumbramos a celebrar una tradición que es judía. Pero lo chévere de esa tradición es eso. Que es en familia. Se cocina en familia, se comparte y se invita cada día a una familia. Ah, qué chévere. Entonces se comparte con ellos. Y se sirve la mesa hasta decir nomás. Qué delicia. Esperamos que nos inviten. Sí, sobre todo con lo que Mayra come. Podemos hacer un menú especial de frutas. Sí. Bueno, aquí estoy terminando ya la primera ronda y ahorita vamos a la segunda que la verdad es bastante fácil. Digamos que esto era lo más difícil de la flor. Lo primero que vamos a armar es el centro. Luego el centro nos da la posibilidad de seguir armando los pétalos que van por el lado de afuera. Eso es. Aquí, recuerden el primer paso del pétalo. Lo conservamos. Simplemente vamos a hacer un corte acá. Casi en diagonal. ¿Para qué es esto? Para que el picorita haga esta función. Porque estas dos aletas son las que van a pegar. Entonces, a esas dos aletas le ponemos la silicona. Y ubicamos en medio de los pétalos que ya habíamos puesto. Ah, es como si él se entrara un poco. Sí. ¿Qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a rellenar los espacios. Los espacios que quedan vacíos. Muy bien. Sí, aquí lo inclinamos, lo ubicamos bien. Y ahora vamos al segundo. ¿En total cuántos pétalos? Son ocho y ocho. Y el centro dos tiras. Listo. Ocho y ocho son dieciséis. Y el centro son dos tiras. Con un fliego de papel pergamino nos va a salir, yo creo, que unas dos florecitas. Sí, es muy probable que alcancen a salir las dos. Ajá, muy bien. Aquí voy a darles este tip. Mire, está muy abajo. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Sencillo. Vamos a apoyarnos en los pétalos que están arriba. Pegamos un poquito de silicona, subimos el pétalo y lo agarimos arriba. Ah, ok. Esto no pasa todo el tiempo, pero cuando sucede ya saben cómo solucionarlo. Ok, perfecto. También vamos pegando. Y así de esta manera se puede decir que va a estar terminada nuestra flor. El teléfono Jesús David para la... Ahorita, ahorita este es su tiempo, ¿no? Todas las decoraciones, todo va a estar a nombre de Jesús David porque tenemos precios razonables al mercado con productos reciclados. Y usted no se va a dar cuenta en la decoración que son productos que normalmente desechamos. Esa es la magia de las manos de Jesús David. Ustedes se pueden comunicar al teléfono. Al 322-2844-973. Muy bien. Ahorita tengo por ahí un proyecto y son unos osos polares gigantes. Ojalá hasta pudiéramos traerlos en los proyectos. Uy, pero por supuesto. Sí, lo que pasa es que ese proyecto sí tarda un tiempito. ¿Y en qué material está hecho? En cartón, madera y luego todo cuando está terminado se forra con guata para dar la textura de peluche del oso polar. ¡Qué bonito, Jesús David! ¿Cuántos va a ser? Dos, son para decorar el restaurante. Haga tres. Para el set, claro. Uy, sería chévere traer un osito por acá. Para decorar el set en Navidad un oso polar sería genial. Aquí seguimos montando. Tenemos que ir a hacer una visita al restaurante en Navidad. Sí. Para que usted nos muestre qué ha hecho de decoración navideña. El restaurante está lleno de proyectos. Ajá, muy bien. Hay muchas ideas que se han ido realizando. Además, Jesús David trabaja en el departamento de arte de un seriado del canal, ¿no? ¿De qué seriado es? Eh, mi primera vez. Hoy estamos terminando de grabar. Hoy es nuestro último día. De aquí salgo para allá. Hoy, aquí está terminando de grabar. Muy bien. Y nosotros también estamos terminando con el tiempo. Y para que ustedes coloquen la velita, le pueden colocar algo de cartón redondito. Lo colocan ahí para que tenga la forma de la velita. Les iba a recomendar ponerle arena. La arena es muy buena para evitar algún incendio o algún problema con el fuego. Podemos hacer una camita de arena, montamos la vela, de modo que cuando la vela llega al final, se apaga y no pasa nada. Listo. Perfecto. Gracias, Jesús David, por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Estaremos con más proyectos. Claro, con el oso polar por ahí. Muy bien. A todos ustedes, gracias. Esperamos que nos acompañen mañana, 9 y 30 de la mañana. Y recuerden www.canaltro.com las inscripciones abiertas para Navitro, la familia de la fiesta de la familia santandereana y norte santandereana. Nos vemos mañana. Chao. Canaltro.com